Yo, 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 Vicky Jam, Vicky Jam, la conspiración, la secuela, la secuela, matando, matando Y yo me voy pa'l party, llego la noche y yo me voy pa'l party Con los maldientes yo me voy pa'l party, buscando gatas yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Llego la noche y yo me voy pa'l party, con los maldientes yo me voy pa'l party Buscando gatas yo me voy pa'l party, no me importa lo que digan porque voy pa'l party Buscando esa gata que quiera estar conmigo, camino al villar, llego mi codillo encendido Siempre que estamos caminando hay un lucido y si se pone bien por donde lo digo, está jodido Yo quiero que esa guerra aquí se mueva conmigo, que levante la camisa y me enseñe el ombligo Que me diga al oído, papi quiere estar contigo y si la cojo a mi casa se lo hago hasta en el piso Tu parte es en el cuerpo y en el momento más preciso, pa' llegar hasta abajo no voy a pedirte permiso Yo quiero que este sexo termine con un esquizo, pa' cuando yo termine me diga pa' te felicito Nicky dale otra vez Y yo me voy pa'l party, llego la noche y yo me voy pa'l party Con los maldientes yo me voy pa'l party, buscando gatas yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party, llego la noche y yo me voy pa'l party Con los maldientes yo me voy pa'l party, buscando gatas yo me voy pa'l party Party, es la disco, party, es la convidación, party Nicky dale otra vez Party, con los maldientes Party, es la disco, party, es la cụna synd Party, fin, Nicki Dale otra vez Party, con los maldientes Party, es la disco, party, es la conducta own Ay, Nicki